Esta canción yo la conocí hace muchos años por un cantante cubano, Antonio Machín, que se acincó aquí en España, hombre extraordinario, siempre con una sonrisa en la boca y siempre vestido con un traje impecable, con sus maracas en las manos y en el ritmo de lo que cantaba. Y esta canción, obviamente, es su himno más emblemático, Angelitos Negros, que yo grabé hace ya unos meses en una versión, no recuerdo de quién, la verdad, no era de él, el karaoke, y hoy la he visto en un karaoke de un grupo que se llama Los Pasteles Verdes, no sé de qué país son estos señores, pero la voy a volver a cantar a hacer una versión diferente a la que hice en su día, insisto, no recuerdo cuando la canté de quién era la versión, si la hacía, si era con el karaoke de Renardo Fabio, no, 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 Renardo Fabio, que no lo sé, no lo sé, no lo sé, por ahí anda, por YouTube dando preguntas. Angelitos Negros, con el karaoke de Los Pasteles Verdes, vamos. Jesus, con elurez de los Pasteles Verdes, vamos. Pintura nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, timbra que sigue es el rumbo de tantos pintores viejos, Aunque la Virgen sea blanca, píntale los negritos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos pintor. Si gritas con amor, porque se desprecia su color, si sabes que el cielo también nos quiere Dios. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.